Nicaragua Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Hola que tal amigas y amigos Como están Que tal el fin de semana Gracias por estar con nosotros A esta hora En una edición más De noticias en la mañana A través de nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 Gracias por preferir informarse Con nosotros En esta edición Correspondiente a hoy Lunes 5 de agosto Del año 2019 Les saluda como siempre Francisco Torres Tapia Nuevamente es un placer Estar con ustedes Y agradeciéndoles A nombre de este servidor Y de todo el equipo Que hace posible La producción y emisión De este noticiero Vamos a iniciar Con las informaciones Correspondientes De este día Las siguientes imágenes Que aparecen en pantalla Son paramilitares Que se plantaron Frente a la vivienda De Gustavo Lanzas Crespín Un ex preso político Originario De la ciudad de León A través de su cuenta En Facebook Lanzas Crespín Denunció el asedio Por parte de paramilitares En la ciudad de León Estas fotografías Se corresponden A la madrugada De ayer domingo Cuando paramilitares A bordo de motocicletas Se plantaron Frente a su vivienda Durante un largo tiempo Así lo denunció Gustavo Lanzas Crespín A través de su cuenta En Facebook Estas fotografías A como les digo Corresponden A la madrugada De ayer domingo Pero también Gustavo Lanzas Crespín Denunció amenazas De muerte En contra de su parte O en su contra El estudiante De sexo año De medicina Y ahora Ex prisionero político Gustavo Lanzas Crespín De tan solo 26 años Denunció El constante Asedio Y las amenazas Del cual es objeto Por parte de paramilitares Y policías De acuerdo A Lanzas Los ataques En su contra Son constantes Desde que fue puesto En libertad El 15 de marzo Pasado Bajo el régimen De convivencia Familiar Luego de estar Más de cuatro meses Detenido Por los delitos De obstrucción A la vía Pública Además Lanzas Señaló Que los paramilitares Han lanzado Piedras A su casa Dañando parte De la infraestructura Y no contentos Con estas acciones Se le enviaron Una notificación Donde le advierten Que lo están Vigilando De acuerdo A Lanzas Crespín Dijo Toda la semana He sido asediado Por paramilitares Que tiran piedras A mi casa Pero el viernes Pasado 12 de agosto Fueron más serias Las amenazas Puesto que dejaron Un afiche Bajo la puerta De mi casa Donde me dice Que el cadejo Anda suelto Y que me están Vigilando Además Me advierten Que es el primer aviso De acuerdo A Gustavo Lanzas La intimidación Y asedios En su contra Iniciaron Con las advertencias Hechas por el comisionado De la policía En León Fidel Domínguez Quien lo amenazó Mientras el ex prisionero Se encontraba En un restaurante De la ciudad universitaria Eso ocurrió El 24 de mayo Dos días Después del paro nacional Yo estaba Con unos amigos En un restaurante Cuando llegó El comisionado Fidel Domínguez Y me amenazó Directamente Mira golpista Si te atreves A levantar Un solo tranque En contra del gobierno El que te mata Soy yo Luego llegaron A mi casa A tomar fotos Desde esa fecha Hasta hoy No ha parado El asedio En mi contra Denunció El joven universitario Quien también afirma Temer por su vida Pero dice que Seguirá luchando Para alcanzar La democracia Y libertad Para Nicaragua Es parte de la denuncia Que hizo Gustavo Lanzas Crespín A través de su cuenta En Facebook Tras las fotografías Que hizo pública En esta misma red social Denunciando que Paramilitares Se plantaron Frente a su vivienda Que está ubicada Al norte De la ciudad De León Paramilitares A bordo De motocicletas Con casco Que permanecieron Frente a su vivienda Tomando fotografías También Esta es parte De la denuncia Que hizo Gustavo Lanzas Crespín Quien Desde el año pasado Permanecía O fue detenido Por parte de la policía Y fue liberado Este año Bajo el régimen De convivencia Familiar Tras esta noticia Ahora vamos a pasar Con Las declaraciones Del también Ex prisionero político Y originario De la ciudad De León El joven Nairobi Olivas Quien ha dicho Que el presidente De Nicaragua Daniel Ortega No es el obstáculo Para los nicaragüenses En este caso La verdadera lucha Que tienen Los nicaragüenses Es cambiar El estado O el sistema Viciado Que hay En Nicaragua A continuación Compartimos Estas declaraciones Que ofreció A la plataforma Digital Sobre la mesa TV Darío Noticias Muchas veces En muchas ocasiones Nosotros nos confundimos Diciendo que Nuestra lucha Es venir Y sacar a la dictadura Venir Y eliminar a Ortega A mi punto de vista Estamos muy Muy equivocados Porque Ortega Es nada más Un obstáculo Nuestra verdadera lucha Es para cambiar Todo Un sistema Viciado En la nueva Nueva Nicaragua No tenemos Que preocuparnos Porque Porque el estado No tenga Porque el estado No esté respetando Nuestros derechos Porque en la nueva Nicaragua Todos los derechos De los nicaragüenses Tienen que ser respetados En la nueva Nicaragua No vamos a preocuparnos Porque A nuestros hijos O nuestros hermanos En la escuela Estén siendo Adoptionados Porque En la nueva Nicaragua Las universidades Tienen que gozar De autonomía Universitaria Porque las Distintas instituciones Ya no van a estar Subordinadas A un poder Político De mando O a un partido Político En la nueva Nicaragua Vamos a tener Libertad de prensa En la nueva Nicaragua No vamos a tener Periodistas Arrestados Secuestrados Y menos asesinados En el exilio También En el exilio No vamos a tener Estudiantes En el exilio No vamos a tener Estudiantes Expulsados de su carrera Por pensar Distinto Nicaragua La nueva Nicaragua Va a tener La verdadera Libertad De expresión De locomoción De reunión De prensa Libertad Financiera Que se yo En base A la verdad Es que libertad Significa Yo lo decía La de Fácil Según Dante En su libro De la Divina Comedia Dice La libertad Es el libre Ejercicio De la voluntad En la observancia De las leyes Y es que eso Es la libertad Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros Hasta hace más De un año El tema de política Era un tema Apartado O ajeno A los intereses De la gran mayoría De los nicaragüenses Ahora Entender el contexto Sociopolítico Es parte del interés De la mayoría De los nicaragüenses Sobre todo Por el futuro Que va a tomar Este país A continuación Compartimos Una reflexión De la ex Comandante guerrillera Dora María Telles Acerca del pacto Que pretende Realizar El gobierno De Nicaragua Junto A los denominados Partidos Sancudos En cuanto a Reformas Electorales De acuerdo A Dora María Telles El pacto Que pueda Realizarse Entre el frente Sandinista Y los partidos Sancudos No tiene Ninguna legitimidad A continuación El análisis Darío Noticias Si quiere legitimidad En una negociación Tiene que negociar Con la alianza cívica Que ha estado representando A los nicaragüenses En esta En esta mesa Negociadora Cualquier negociación Con partidos políticos Con sectores Sancudos No va a tener Ninguna legitimidad Nacional Ni ninguna De manera que Ortega Podrá hacer todo El mamotreto Que quiera Pero no le va a servir Ya hizo Una comisión De la verdad Que llama él Que sabemos Que es una comisión De la impunidad Que no le sirvió Ya ha querido Tomar medidas Unilaterales Que no le han servido De manera que Toda unilateralidad Solo abona Al aislamiento De Ortega Y como dicen Los especialistas Abona A que El régimen De Ortega Sea declarado Como ilegítimo Y una vez Que se declare Su ilegitimidad Estará Total y Absolutamente Liquidado A nivel internacional Entonces Pues Ortega No tiene más remedio Que patalear Y después Volver a la mesa De las negociaciones Pero las exigencias Van a ser Las mismas La liberación Total De los presos Políticos El restablecimiento De la libertad De ciudadanas El restablecimiento Del derecho A la libertad De expresión Y movilización El cese De la represión El cese De las persecuciones El retorno seguro De los exiliados Elecciones adelantadas Reforma electoral Profunda ¿Verdad? Y todo ello Pues debería estar Encabezado Con la salida Del propio Ortega Así que Ortega No tiene Ninguna otra opción Más que Volver a retomar El camino En la negociación Si quiere Una salida Que le pueda Facilitar A su propio partido La cosa Darío Noticias Para el doctor Julio Montenegro Defensor De derechos humanos Y ahora Al frente De la organización Defensores Del pueblo La ley de amnistía Aprobada por la Asamblea Nacional Únicamente lesiona El sistema de justicia En Nicaragua A continuación Sus declaraciones Mientras interponían Un recurso De En este caso Eh Ante Un recurso De amparo Ante la ley De amnistía Que aprobó el gobierno Un recurso De inconstitucionalidad Por la ley de amnistía Aprobada por el gobierno Mejor dicho El pasado mes De junio Veamos Darío Noticias Nosotros Hemos introducido El recurso De inconstitucionalidad En contra De la ley de amnistía Por considerar Que es lesiva A las pretensiones De justicia Que tiene el pueblo Nicaragüense En particular Pues De esta situación De las personas Que perdieron su vida Que acontece Que La ley de amnistía En el artículo 2 Habla aparentemente De supuestos Delitos políticos Y de delitos comunes Conexos Situaciones Que nunca Se han ventilado Entre un código penal Es decir No están contemplados Porque el terrorismo El entorpecimiento De servicios públicos Como hemos insistido Nosotros No constituyen De manera alguna Delitos políticos Ahora Los delitos Comunes Conexos Como los asesinatos Que le han atribuido A Medardo Mairena De igual manera No tienen que ver Pues Incluso La supuesta comisión Por parte de ellos Eso nunca se probó De tal manera Pues que nosotros Hemos hecho actos De presencia Consideramos Que esta ley Es inconstitucional Que violenta Lo que son Las aspiraciones De justicia Lo que tiene que ver Con los principios De los derechos humanos De verdad Justicia Reparación Y no repetición Y eso Lo hemos visto De manera clara En el caso De la brasileña Reinella Donde una persona Admitió Que ella ha cometido El ilícito Andaba con un arma De guerra Ultimó a esta persona Tenía todas las condiciones Para que se estimase Que era un asesinato Y sin embargo A esta persona A pesar de que dijo Que estaba realizando Una labor común Se le atribuyó Como que si era Un hecho político Y se le admitió Darío Noticias Desde el 18 de abril A la fecha Al menos 404 personas Del sistema De salud nicaragüense Han sido despedidas Por represalias Ya sea Por atender A pacientes Que fueron heridos Durante las manifestaciones En nuestro país O bien Por no pensar igual Por el gobierno Este dato Proporcionado Por la unidad médica Nicaragüense Es por ello Que el recién Fin de semana La misma unidad médica Nicaragüense Realizó un plantón Esto en Managua Para exigir Que estas 404 personas Que han sido despedidas Sean reintegradas A sus puestos De trabajos A continuación Declaraciones De Eddie Valverde De la unidad médica Nicaragüense Darío Noticias Están en un estado De indefensión total Aquí no hay Autoridad Del ministerio del trabajo Defensores del pueblo Totalmente coaptado Por el frente De sanidad médica Porque se le niegan Sus derechos legítimos Tanto administrativos Como legales O sea la ley Es papel higiénico Para este sistema Y para el gobierno Obviamente Para nosotros Los médicos Ha sido exactamente Lo mismo Pero que paso con ello Ha sido despedido Y sus prestaciones sociales Sin reintegrarse Porque no había Motivo de despido Más que cumplir Su derecho El derecho De atender A personas lesionadas A personas enfermas No es un delito El derecho De disentir Políticamente No es un delito No han cometido Ninguna mala praxis No han cometido Ningún delito Contra la institución Porque tenían que despedirlo Doctor ¿Ha sido despido Con carta O los han obligado A remunerar? Siempre inventan Una causal Siempre los sindicatos Afiliados Al frente de sanidad Que no son sindicatos Sino sindicatas Que viven de nuestros impuestos Están aliados De la dictadura Inventan causas Que raro Que todos tienen La misma causa Una queja que ocurrió Hace 2 o 3 años Y de pronto Ahora se la aplican Y eso es Es absolutamente falso Exigimos libertad política Le exigimos libertad De movilización Respeto a los derechos humanos Cese de la causa policial Cese de la tortura Porque eso es uno De los crímenes Más odiosos Que comete esta dictadura Y torturar personas ¿Acaso el señor Ortega No se acuerda Que fue reo Y que lo torturaron? ¿Y cómo nos da en pago Entonces también Esa tortura? Darío Noticias Hasta aquí las informaciones Muchas gracias Por haber estado con nosotros Durante estos 15 minutos De información Manténgase siempre al tanto En el transcurso del día A través de nuestros Micronoticieros La información Más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha ¿Qué pasa?